Papalí Lalao Catalina Lalao Con palencia de plata En boya de candor Por la calle encendida Se escucha un tambor Por la calle encendida Se escucha un tambor Y entre miles de taras se ve A Catalina Lalao con su danza Catalina Lalao Catalina Lalao Con palencia de plata Y un boya de candor La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción La verbena ya está empezando Se perfila en el pueblo emoción Y en menego cachondo se cuadra Catalina Lalao con su tambor Catalina Lalao Catalina Lalao Con el embrujo de tu tambor Siente el mundo gran emoción Catalina Lalao Catalina Lalao Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video